La comisionada del IFAI, Marielena Pérez Jaén Cermeño, propuso incluir en la agenda de los legisladores el tema del derecho de protección de datos personales, para crear una ley general en la materia que establezca los principios y bases mínimas de este derecho. Pérez Jaén opinó que debe ser una ley de avanzada, que preste una mirada a lo que está ocurriendo en los países o regiones desarrollados en materia de privacidad y protección de datos, y en temas como el mundo digital, la seguridad de la información, el principio de responsabilidad, la cooperación internacional y la transferencia de datos personales. Al participar en el Seminario Internacional de la Transparencia a los Archivos, la comisionada indicó que la ley debe incluir los principios reconocidos en los estándares internacionales, como el de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!